También en la Secretaría de Emergencia Nacional hubo novedades en cuanto a descontrataciones o no renovaciones a funcionarios que formaban parte de la lista de planilleros. El ministro fue quien confirmó que efectivamente hubo planillerismo allí en la Secretaría de Emergencia Nacional, Emil Zaponte. Lo hizo a través de Radio Chaco Boreal en esta entrevista en donde reveló que tras una minuciosa revisión ha detectado la existencia de planilleros en la Secretaría de Emergencia Nacional. 362 funcionarios fueron desvinculados, si bien habían sido contratados en el marco de aquella emergencia nacional en donde justamente se había declarado ese fenómeno y que a partir de allí tenían que hacer labores de logística. Sin embargo, se excedió el tiempo de ese contrato y en muchos casos detectaron que no iban a trabajar o algunos iban a marcar y luego desaparecían. Él admite, por otro lado, injerencia política y en el marco de esta evaluación ellos van a tener en cuenta el desempeño de los funcionarios. No descartó que esta cantidad que salió fuera de la institución serían eventualmente contratados nuevamente el 20% toda vez que se considere el desempeño y la capacidad. Escuchemos lo que decía el Ministro de Emergencia Nacional en esta suerte de reflexión sobre la decisión que asumió la institución de desvincular a 362 funcionarios. Yo cuando asumí la Secretaría de Emergencia Nacional teníamos 475 personales contratados por el Fondo de Emergencia Nacional, que es el fondo presupuestado para atender la emergencia. No le echamos a nadie, solamente que los contratos estaban establecidos hasta el 31 de diciembre. Y cuando me cumpió la oportunidad de estar acá el 18 de agosto para adelante, lo primero que miramos fue, si hoy le sacamos, va a ser incumplimiento del contrato. Y eso llevaba preaviso y todas las indemnizaciones que hay que pagarle al personal que estaba contratado y le iba a salir más oneroso al Estado paraguayo que aguardar los cuatro meses, termina el contrato y no renovar el contrato a aquella persona que no sea imprescindible su actuación dentro de la institución.